Querido auditorio, me da gusto de verdad tener invitados como siempre, usted la conoce, la conoce muy bien. El día de hoy, para hablar de diferentes temas, entre ellos el de corrupción, me da gusto saludar a la maestra Elgia Higuera Pérez, nuestra invitada del día de hoy, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida. Hola, licenciado, muy buenos días, pues con el gusto de estar con usted, como cada vez que tenemos la oportunidad de coincidir. Además, un saludo al auditorio que nos acompaña, a esas horas de la mañana, muy temprano, pero bueno, siempre es un placer poder coincidir con usted. Y sobre todo, abordar todos estos temas que me parece siguen siendo temas que no podemos soltar, si tenemos que seguir de alguna manera trayéndolos a los medios de comunicación, al debate público, a la agenda del Estado, porque desafortunadamente el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que estamos muy lejos de lograr, digo, siquiera un porcentaje importante en cuanto a su disminución. Creo que es uno de los problemas más graves que está enfrentando, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de Estados, a nivel municipios, en el ámbito empresarial, es decir, estar presente en todos los ámbitos. Entonces, desde ahí la importancia de que no soltemos el tema y de que sigamos cada vez que se pueda, seguir señalando a aquellos funcionarios o funcionarias que actúan de manera inapropiada o que tienden a obtener un beneficio a partir del cargo que ostentan. Oiga, y si me lo permite, también qué terrible la situación de los feminicidios en el caso de Michoacán. Digo, 89 mujeres en lo que va de este año me parece que es una cifra brutal. Creo que desafortunadamente todas las políticas que se han implementado no han logrado disminuir el tema de la violencia hacia las mujeres y creo que justamente en ese tema de la pandemia se han agudizado un tanto las llamadas o las líneas de emergencia. Entonces, yo creo que ocupamos a autoridades que estén dando mejor respuesta a las necesidades de las mujeres. Es preocupante, de verdad, preocupante el registro de asesinatos de mujeres en el Estado de Michoacán. Y lo que acabo de comentar, maestra, esto es cierto. Usted recordará el propio titular del Ejecutivo de Michoacán en el momento de tomar protesta en el Congreso del Estado. Él dice que uno de los temas que le preocupan es el asesinato de mujeres. Y que era, pues valga una de sus primordiales allí. Así es, ejes de trabajo. Así es, una de sus ejes centrales para su gobierno. Pero del número que él habló, de lo registrado en los últimos ocho años, ya fue rebasado en cuatro años. Así, pero bueno, el gobernador guarda silencio en estos temas, calla lo que pasa, no conoce de las extorsiones que se viven también allá en la región de Tierra Caliente, pero maestra, preocupante el tema de corrupción, que incluso yo creo que ya se dio cuenta por allí de lo que hemos publicado, elementos de tránsito atentaron incluso contra la vida de un joven. Atentan contra la vida de un joven por tratar de extorsionarlo después de que lo ven sin casco cuando éste viajaba en su motocicleta, luego de salir de su casa a una farmacia a comprar medicamento para su madre. Le disparan en tres ocasiones y nadie dice ni hace nada. Me refiero a dónde están llegando todo por seguir con esta práctica de la corrupción en el Estado de Michoacán. Sí, yo creo que no es un caso aislado. Yo creo que en muchos momentos nos hemos dado cuenta de situaciones donde los propios elementos de la policía son quienes agreden al ciudadano físicamente, y me refiero a agresiones físicas. Ya haber llegado al grado de disparar un arma de fuego, se me hace ya una situación inclusive tentativa de homicidio. Digo, seguramente la persona presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Sí, fue. Ahora hay que esperar que se le dé el procedimiento de ley, hay que ver que se integra la carpeta de investigación. Digo, a la parte que también se puede pedir una investigación en asuntos internos de lo que es la propia Secretaría de Seguridad Pública, porque finalmente ellos tienen un protocolo de intervención ante situaciones donde si una persona no se detiene en torno operativo o ante un llamado de la autoridad, bueno, no es disparando un arma de fuego como tienen ellos que reaccionar o como van a lograr que la persona se tenga. Me parece que es una situación bastante grave, porque además leí la nota, ellos ingresan inclusive al fraccionamiento donde vive este chico. Propiedad privada. Propiedad privada. Entonces me parece que aquí el tema es que tenemos que pensar en qué es lo que está fallando la Secretaría de Seguridad Pública al momento que da sus capacitaciones. Es decir, ¿cuál es la idea de un ciudadano que está pensando en ingresar a un cuerpo policíaco si lo está viendo como un espacio donde se va a obtener un beneficio económico, donde se va a tener la posibilidad de abusar de la ciudadanía, de obtener un recurso de manera indebida? Pues me parece que es muy mal el mensaje que se está enviando. Desafortunadamente, y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, los cuerpos policíacos siguen siendo estas figuras que en muy pocas ocasiones o muy pocos casos la ciudadanía se siente confiado, segura cuando ve a alguno de ellos. Más bien por el contrario. Yo creo que si en una situación quizá donde tengamos que transitar por un tema de salud o salir a comprar algún medicamento y salimos ya tarde, yo creo que lo que más temor nos da, además de un asalto o una eventual situación de un enfrentamiento entre integrantes de la delincuencia organizada, pues yo creo que también es encontrarnos con una patrulla. Porque invariablemente sabemos que vamos a pasar por un interrogatorio que muchas veces no lo hacen de la manera más apropiada posible, sino siempre va un elemento de intimidación hacia el ciudadano, hasta cómo te plantean las preguntas, cómo te trata el policía, y eso hace que la ciudadanía... Es que la intimidación va de por medio para poder extorsionar, para que funcione su extorsión. Hay un elemento psicológico, claro. Hay un elemento psicológico que, digo, además, yo no sé si también lo aprendan en las academias de formación, o es algo que vas aprendiendo ya una vez que estás en la corporación policiaca. Pero hay un elemento de intimidación psicológica, donde el ciudadano, pues sí termina sintiéndose acorralado, siente el temor de que en ese momento se lo puedan llevar, no avisen a su familia, etcétera, y entonces terminas ofreciéndoles dinero, aunque no hayas cometido ninguna falta, o aunque no haya ningún elemento para que en ese momento te hubieran detenido para interrogarte o preguntarte algo. Entonces, me parece que son como esas muy malas prácticas que se siguen presentando en los cuerpos policíacos, y que justamente es algo de lo que tenemos nosotros que estar incidiendo y señalando, porque tenemos que transformar esa forma en la cual la ciudadanía ve a los cuerpos policíacos. Si no son entes seguros, algo que también me parece muy grave, que de repente pasa mucho en los operativos que hace la policía de investigación, que pertenecen ahora a la fiscalía, es el tema de los operativos que se hace para identificar vehículos robados, que usualmente lo hacen en centros comerciales, donde de repente la plataforma en la cual ellos revisan no funciona, pero entre lo que checan, si el vehículo tiene o no, pues la persona ya se sintió intimidada, porque le dicen que es muy posible que el carro tenga algún tipo de problema, entonces la gente termina dándoles dinero en ese momento, que además no son cifras bajas, digo, además no es un tema de que tengan una cuota fija, sino conforme ven el vehículo o el modelo. Conforme el cliente, de acuerdo al cliente. Así es. Entonces eso es algo lamentable, porque finalmente la ciudadanía... Esto es preocupante, maestra, y qué bueno que lo tocó y qué bueno que lo sabe, porque esto es muy común en los estacionamientos de los centros comerciales, operativos a la discreta y demás, llegar cuando usted va, valga a surtir su despensa y lo que quiera, en un estacionamiento, digo, no sé, también es un lugar, desde mi muy personal punto de vista, pues privado. Sí, de hecho, pues ahí se tendría que ver, digo, si ellos llevan algún tipo de autorización para poder ingresar al estacionamiento, porque además muchos de ellos se paga un tema de una cuota, efectivamente pertenecen a lo que es el centro comercial, pero digo, creo que además de que pudiéramos verificar si efectivamente llevan algún documento que les permite el ingreso, de manera muy arbitraria, ellos van vehículo por vehículo, usualmente ubican aquellos vehículos que pudieran tener un mayor costo comercial, y entonces sobre eso, esperando a que llegue la persona, ya para cuando la persona llegan, ellos ya tienen supuestamente una revisión del vehículo, piden documentos, a veces las personas no tienen la documentación correspondiente, lo cual también, pues, ahonda en el tema de que te sientas presionado, ha estado intimidado a ofrecerles dinero en ese momento, y cuando hablo de información, la documentación, perdón, a veces me refiero a que esa nota es la licencia o la tarjeta de circulación, porque digo, es muy absurdo pensar que alguien va a andar con una factura en su vehículo ante la situación de inseguridad que prevalece en todo el estado de Michoacán. Pues hablando de eso, ahorita, si me lo permite, ahorita en unos minutitos, ahorita enseguida, para que veamos una nota, cómo continúan extorsionando y cómo se piden todo, hasta se ofrecen a hacer cambio, cambio de estado, vehículo, ahorita lo veremos, pero maestra, hay otro tema también de corrupción en el municipio, en el municipio de Morelia, denuncia incluso, hay un oficio o una tarjeta informativa que le vamos a hacer llegar, donde un propio elemento denuncia a su comandante, comandante Búfalo, así lo llaman, en clave, seguramente, porque hasta la amenaza de muerte, luego de querer infraccionar a un elemento, cuando ya se supone tienen acuerdo o arreglo en sí con transportistas. Mañana vamos a tener, de hecho, la entrevista, si es que viene el dirigente de los transportistas, porque él dice que no tienen acuerdo, ya están ahí deslindándose de este tema, pero pues mañana lo escucharemos. Pero es preocupante también lo que pasa por allí. Sí, claro. Amenazarlo de muerte, que le iba a dar unos balazos, y está en el oficio allí denunciado, o en el documento. Yo creo que sería muy importante que ese tipo de casos los pudieran hacer llegar ante el sistema, aprovecho para comentar con la ciudadanía que el día, bueno, esta semana, pero nosotros el día de ayer, acordamos incorporarnos a una plataforma que se hizo a nivel nacional, por parte del Tectológico de Monterrey, donde se van a estar recibiendo todas las denuncias de todo el país, y se van a ir retornando a cada estado de acuerdo a la competencia. Entonces, en este caso, pues en el Michoacán, hasta ese momento se han presentado solamente dos denuncias, hay documentadas 113, hasta el corte del día de ayer a nivel nacional, pues yo creo que es muy importante de que si la ciudadanía no se siente, quizá con la confianza de acercarse a nosotras, porque pues a veces, digo, también hay que decirlo, no se tiene la plena confianza de que las autoridades actúen, de que quizá pueda la gente pensar que nosotros también tenemos algún tipo de compromiso, que aquí yo quiero decir que no tenemos compromiso con nadie, en que el Comité de Participación Ciudadana es un órgano ciudadano justamente que está para hacer velar y acompañar a todo ciudadano que quiera presentar una denuncia por hechos o actos de corrupción, pero bueno, esa plataforma es un instrumento mediante el cual vía anónima se puede presentar una denuncia, se agrega la documentación que se tenga, aunque sea mínima, y ya una vez que llega ante nosotros, se va a atornar ante la autoridad correspondiente y se le va a estar dando seguimiento, de tal manera que no soltemos el asunto, hasta que haya una resolución, ya sea por la vía penal o por la vía administrativa. Entonces yo creo que es muy importante que a la par de que se agoten los recursos internos, como presentar un oficio o una queja ante el jefe inmediato superior, yo creo que también tenemos que agotar las otras vías, porque en la medida que sigamos ocultando o invisibilizando ese tipo de hechos, pues estamos generando más impunidad, y la impunidad es como esta posibilidad de decir, pues puedes hacer lo que quieras, al fin y al cabo no pasa nada, y creo que justamente eso también nos ha llevado a que la corrupción se haya dimensionado y potencializado en esta gravedad en el caso de México y en Michoacán, no es la excepción. Entonces yo creo que es importante que la denuncia, a la par del procedimiento que se quiera agotar internamente, también se presente ante nosotros. En muchos casos, luego, desgraciadamente, pues por represalias o lo que usted quiera, a veces lo hace la gente por miedo y demás, claro. Así es. Pero bueno, maestra, nos gustaría que nos comentara, nos hablara de cómo va el tema, qué es lo que ha hecho el Comité de Participación Ciudadana en el tema precisamente de estas denuncias, de estos señalamientos, de lo que hemos publicado, las investigaciones que 90 Graus ha hecho sobre el tema de corrupción y demás. Pero, si me lo permite, me gustaría primero ver, que nos acompañe, a ver cómo, si nos ayuda en producción, cómo agarramos con las manos en la masa en momentos en que, pues, están intentando extorsionar a una mujer en un vehículo por tener placas del Estado de México. Al momento de ser sorprendidos, huyen. Vamos a ver. En pleno acto de corrupción fue sorprendido un agente de la Dirección de Tránsito y Movilidad de Michoacán que detuvo a una conductora por portar placas del Estado de México y no contento con pedirle toda su documentación, violando el reglamento de tránsito del Estado, la amenazaba con llevarse su camioneta al corralón, insinuando que sería mejor darle una mordida para evitar tan grande gasto. El agente, que además se ofrecía a realizar un trámite administrativo para cambiar a Michoacán el registro del vehículo, huyó con las manos vacías al ser sorprendido por 90 grados. Pero esto, desgraciadamente, no significa que deje de delinquir. Los hechos subieron lugar este viernes, cuando la conductora de una camioneta con placas del Estado de México fue detenida por este motivo por un agente de la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado, cuyo encargado del despacho que se presenta como director es Jorge Alvarado Cerrato, quien no aprobó los exámenes de control y confianza y por ello no debería ocupar un cargo policíaco, de acuerdo con la Constitución Mexicana y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La conductora relató a 90 grados que la policía en cuestión le solicitó su documentación personal y la del vehículo, por el simple hecho de tener placas de otro Estado, cosa a la cual la conductora accedió, pues tiene todos sus papeles en regla, aunque el actuar del policía es una violación al reglamento de tránsito de la entidad, que establece que solo se puede pedir documentos a los conductores cuando comentan una falta de reglamento. Entonces fue que el agente de tránsito le indicó a la conductora que tener placas de otra entidad era motivo de corralón y que se tenía que llevar su camioneta. El motivo fue ver las placas y el que mostrara toda mi documentación. ¿Placas de dónde? Del Estado de México. La mujer se negó argumentando tener todos sus papeles en orden, pero el agente insistió en querer remitir al corralón el vehículo y hasta le ofreció que en ese mismo momento podía cambiar a Michoacán el registro del vehículo, lo cual la conductora también rechazó, pues no lo requería. Le mostré la documentación, revisó mis placas, me dijo que si efectivamente estaban de aquí, que si no, ahorita en este momento podía hacer el cambio para aquí, para Michoacán. Le dije, pues es que yo no necesito hacer el cambio a Michoacán, o sea, yo estoy bien, no traigo toda la documentación. Me dijo que si no, se la tenía que llevar. Le dije, pues que no, no podía llevarse la que yo tenía toda mi documentación. Me pidió la licencia de manejo y mi identificación de dónde venía. A decir de la mujer, el agente de tránsito le indicó que se tendrá que llevar su vehículo al corralón y que el arrastre de las grúas es muy caro, sugiriendo de esta forma a la conductora que le diera un soborno para evitar ese gasto. Que si sabía cuánto me iban a cobrar por llevarse mi camioneta. Y pues le dije, pues, que la arrastre y todo, pero pues que no tenía por qué llevársela. Me dijo, pues es que es bastante lo que vas a gastar para que se lleven tu camioneta. Entonces, pues no sé qué, no sé qué esperaba. Yo creo que esperaba que le dijera, mejor te doy algo y no te lleves mi camioneta. Yo creo que eso era lo que él esperaba. Al llegar 90 grados al sitio, el policía tenía en sus manos la documentación de la mujer y su vehículo e incluso estaba inspeccionando la cajuela de la camioneta. Pero al verse descubierto, huyó a toda prisa, olvidando las supuestas faltas que el automotor tenía que ser remitido al corralón. Pues es obvio que solo estaba extorsionando. Las denuncias contra personal de la corporación por extorsiones vienen desde la oficina del encargado del despacho, Jorge Alvarado Cerrato, acusado por sus elementos de imponerles cuotas de dinero en efectivo producto de la extorsión y de los vehículos arrastrados al corralón para el beneficio de empresarios grulleros que son sus presuntos compadres, además de cobrarles cuotas a los agentes por agilizarles motopatrullas, vehículos y plazas sin olvidar las denuncias de enriquecimiento ilícito y de acoso sexual. Apenas el pasado miércoles 6 de mayo, ante las cámaras de 90 grados, un joven relató sus testimonios de cómo fue atacado a tres balazos en Morelia por dos agentes de la dirección de tránsito, lo que siguieron cuando andaba en su motocicleta. Aunque el joven reconoció que no llevaba casco y que su moto no tenía placas, pues el modelo está hecho para recorrer caminos agrestes, los agentes nunca dieron una explicación de por qué lo persiguieron y le dispararon, ya estando él arrodillado. Y en cambio, vieron al verse descubiertos por vecinos del fraccionamiento al sur de Morelia, hecho por lo cual se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, donde acusó intento de homicidio, pero le dijeron que procedía por abuso de poder. Uno de los agentes circulaba en una motocicleta con placas MC51D. Las quejas contra la Dirección de Tránsito y Movilidad del Estado, replicadas a 90 grados, han desatado una ola de denuncias ciudadanas contra el encargado de despacho, sus mandos inferiores, los agentes de tránsito y empresarios grulleros y dueños de corralones, contándose, por cierto, de acusaciones por extorsiones y robos. Sin embargo, ni una palabra ha dicho la Administración Estatal encabezada por Silvano Orioles y su segundo al mando, Carlos Herrera Tello, quienes le brindan la protección a Jorge Alvarado Cerrato, que incluso les ha otorgado a las hijas del encargado de despacho de tránsito de Michoacán, puestos en la Secretaría de Desarrollo Económico, Kitsia Yamilea Alvarado Alcántar ocupa la subdirección de esta dependencia desde el mes de enero y de la Administración Estatal y Municipal de Citeacuaro, Erika Karina Alvarado Alcántar ha sido delegada de turismo estatal en la región de Oriente, regidora del Ayuntamiento de Citeacuaro y más recientemente Secretaría de la Mujer de este municipio en el que Carlos Herrera es alcalde con licencia. Informo para 90 grados Berenice Suaro. Maestra. Pues lamentable lo que sigue sucediendo. Yo creo que aquí es bien importante y ya lo hemos comentado también en otras ocasiones el decir que traer placas de otro estado no es un delito, no es una falta administrativa y que bajo ninguna circunstancia una persona tendría que ser detenida o revisada o molestada en su bien solamente por tener placas de otro estado. Hay ocasiones o muchas ocasiones que las personas deciden ir a comprar un vehículo a otro lugar porque te puede salir más económico por el tema de la tenencia, por muchas circunstancias, pues no es un delito para que nadie pueda ser molestado en su propiedad salvo que cometas una falta. Ahí sí, pues la autoridad tiene que intervenir, quizá te revise la documentación, pero el simple hecho de traer placas de otro estado no es un delito. Y yo creo que eso tenemos que repetirlo hasta el cansancio porque usualmente son los argumentos que utilizan los elementos de tránsito para estar cometiendo ese tipo de hechos. Lamentable, de verdad, maestra, pero bueno, no tienen llanadero, no paran, no paran, esto no puede ser posible, ya está documentado, todo por tener placas del Estado de México. Y yo creo que es un tema que no debemos de soltar, como yo decía al principio de la entrevista, señor Pérez, si me lo permite, yo creo que es un tema que hay que estar señalando de manera muy puntual, yo reconozco el trabajo que ustedes hacen porque también es un trabajo que implica mucho riesgo tanto para usted como para las personas que colaboran. Las amenazas ya están ahí, hasta carpeta de investigación ya hay un compromiso. Entonces yo creo que es muy importante, digo, que con todas las precauciones no se deje de hacer ese tipo de trabajo porque finalmente es evidenciar y evidenciar hasta el cansancio, digo, quizá también sea una forma en la cual las autoridades replanteen internamente cuál es la razón de ser a las instituciones y eso nos lleva a tener funcionarios mucho más éticos. En este caso sí se necesita por supuesto el apoyo también de ustedes, maestra, de los propios legisladores y demás porque este tema es preocupante y delicado. El hecho de que denunciemos nosotros pues nada más por denunciar, señalarlo, exhibir, investigar un tema pues no es suficiente. Se tiene que hacer el tema valga de investigación en este caso de corrupción como a ustedes les corresponde y por supuesto involucrar a la fiscalía que hasta ahorita no lo hace, no lo ha hecho porque quiere la denuncia de las víctimas. Cuando menos ni siquiera ha hecho de oficio, deberían de hacer de oficio y allí buscar y le puedo asegurar que en un determinado momento habrá, si se cuida, se protege a civiles, personas que tienen el valor civil de denunciarlo siempre y cuando lo cuiden. Así es, fíjese que algo muy interesante que justamente estábamos analizando en el marco de la plataforma que justamente generó el Tecnológico de Monterrey es que en otros estados y entidades federativas y yo coincido totalmente con ese criterio es que muchos hechos de corrupción son investigados de oficio aunque no haya denuncia entonces basta con tener elementos o indicios o datos de prueba muy básicos para que se abran las carpetas de investigación y en esa postura Digo, lamentablemente nosotros también aquí apelaríamos y es algo que vamos a seguir insistiendo con el señor fiscal de que al ser la corrupción un delito grave de oficio se tienen que iniciar las carpetas de investigación no hay que esperar a que vaya a alguien afectado a presentar la denuncia correspondiente sino que con los elementos que se puedan considerar o tener en ese momento abrir la carpeta de investigación él como autoridad puede recabar toda la documentación correspondiente solicitarla y sobre eso pues resolver una carpeta ojalá que en algún momento él también compartiera este criterio que están aplicando otros fiscales en otros estados de tal forma que tuviéramos más posibilidades de poder denunciar con la debida digo, con la debida de más protección a las personas involucradas como usted bien lo comenta No, este es un tema de verdad híjole preocupante Que no vamos a soltar Coméntanos ¿Cómo va entonces ahorita lo que ha hecho en este caso el Comité de Participación Ciudadana sobre estos temas de corrupción? Sí, dándole seguimiento justamente a las diferentes notas periodísticas que se han venido publicando la semana pasada presentamos ante la Secretaría de Seguridad Pública un oficio dirigido al Secretario donde solicitamos El Secretario de Seguridad Pública Así es en el Estado de Michoacán donde solicitamos que se le dé vista a su órgano de control interno que bueno es una oficina denominada Asuntos Internos para efecto de que se investigue todo lo que esté vinculado a estos hechos denunciados a través de las notas no hemos recibido desde este momento ninguna respuesta pero bueno aquí el compromiso sería mantenerlos informados acerca de lo que se haga y también acerca de lo que no se haga porque también si vemos que la Secretaría no inicia ningún procedimiento pues digo sería muy lamentable el tener que venir a decir que hay un tema de impunidad donde se proteja a malos funcionarios donde se están protegiendo y legitimando ese tipo de comportamientos Sí, por supuesto le quiero comentar que el diputado Fermín Bernabé Baena se comprometió también a sumarse a buscar investigar dar e ir las últimas consecuencias sobre ese tema de corrupción que hemos por allí pues exhibido Maestra le comento para que hasta ahorita es el diputado Así es ¿Algo más que agregar? Pues solamente agradecer nuevamente el espacio y comprometernos a estar aquí muy cerca de usted compartiendo los avances que tengamos en la materia del combate algunos casos también en particular que quizá en su momento va a ser necesario que demos a conocer los medios de comunicación Créame que aquí voy a estar de manera muy muy frecuente si usted me lo permite Esta es su casa y este es su espacio Le voy a dar por ayer el oficio Le voy a dar el oficio Sí, por favor para darle seguimiento De la policía municipal y demás y todo lo que sea y por supuesto que le vamos a seguir dando la toma Será un placer estar con usted y seguir trabajando esos temas Pues allá fue le agradecemos Agradecemos primero infinitamente a la maestra Elvia Higuera Pérez Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción Le agradecemos de verdad el haber aceptado la invitación a hablarnos de estos temas preocupantes de verdad que se registran día a día en el estado de Michoacán Corrupción Corrupción y no tienen llenadero y no tienen llenadero de la maestra de la maestra